Buenos días Hola Muy buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis hoy? Espero que os vaya todo muy bien Un día más aquí conmigo Espero que lo disfrutéis Espero que os esté yendo todo muy bien Que empecéis a tener unas buenas fiestas Y esas cosas que se suelen decir Y que comáis mucho tu rol He ido a los chinos con mi madre A un super chino que hay aquí en donde yo vivo Que es enorme, tiene de todo Hoy creo que os voy a hacer un poco de story time Os voy a contar alguna cosa mía Vamos a ponernos aquí por otro sitio mejor No me gusta, pero a ver Bajar un poquito Últimamente Facebook no me para de recortar Bueno a mí y a todo el mundo Pues las cosas que hice hace un año Y justo hace un año fue la última vez Que viajé sola Yo empecé a hacer esto cuando tenía 18 años Y desde entonces cada año he ido a un sitio sola Sin nadie La primera vez que viajé sola Así a un destino fuera de España Fui a Londres y a París Que fue el año que acabé el instituto Que acabé segundo bachiller Pues como yo no me iba a ir a Estados Unidos Hasta el próximo enero Pues ahí tuve unos cuantos meses De mayo a enero Bastante aburrido Si no tenía nada que hacer Solo entrenaba Entonces en octubre de ese año Me fui a Londres Estuve allí creo que tres días Y luego cogí el tren este Que va por debajo del agua Y me fui a París un día Bueno, menos de un día Vi París en menos de un día Lo disfruté mucho Luego al año siguiente A final de julio Me fui otra vez a Londres Pues siempre voy a Londres Quiero ir a Londres cada año Y eso me fui a Londres Y a Barcelona Y Tarragona Si no me equivoco Sí Ese día que fui sola Pero como mi hermana estaba allí Pues me quedé con ella Y luego en Barcelona Tengo familia Entonces también allí no estaba sola Pero aún así Yo procuraba ir A ver las cosas Pues sin nadie En Londres fui un día con mi hermana O dos A ver un templo Que hay allí Muy guapo Y luego el resto de los días Como ella trabajaba Pues yo fui a ver otras cosas Las cosas que siempre voy a ver Cuando voy a Londres Y el año pasado Justo hace un año En diciembre Volví no sé qué día Y a la semana siguiente Me fui otra vez a Londres Cómo no Y a Glasgow En Escocia Entonces justo hace un año Pasé dos o tres días en Londres No me acuerdo Y para ahorrarme una noche de alojamiento Viajé en bus Por la noche Desde Londres hasta Glasgow Entonces así dormía en el tren Muy mala idea Pero bueno Es lo que hice Porque pasé frío Y aún así Tampoco era muy largo el viaje Creo que fueron cinco horas o seis Y de esas dormí tres Y llegué a Glasgow Que hacía muchísimo frío Llega a las siete de la mañana Y me quedé en la cafetería Ahí tomando algo Pues unas dos o tres horas De hecho cuando llegué Era de noche todavía Luego aquí quedé con una amiga Y su novio Que viven allí Y al día siguiente me vine Mi opinión sobre viajar sola Creo que es una gran idea No dependes de nadie Tú haces lo que quieres Cuando quieres Visitas lo que quieres Y estás ahí El tiempo que tú quieras Y además aprendes A ponerte en contacto Contigo mismo Con tu yo interior Por decirlo así Entonces principalmente En esos viajes Aparte de estar visitando cosas Pues piensas mucho También aprendes A hacer cosas por ti mismo No tienes a alguien Que te mire Pues cómo se va de aquí Al Condem Town Pues te lo tienes que buscar tú Si te pierdes Pues te las tienes que arreglar tú O preguntas a alguien O Te las tienes que apañar Vamos Otro de los motivos Por los que a mí me gusta ir sola Es que Yo soy una persona muy silenciosa Me gusta estar en silencio Pensando en mis cosas Yo no estoy incómoda Si no se habla O si paso mucho tiempo sin hablar O yo soy más de escuchar Entonces cuando estoy allí Pues es todavía más a gusto Porque yo en mi salsa ¿Por qué no hablo? Yo en el primer viaje que hice Cuando tenía 18 Fue un poco distinto De los que he tenido después Porque en ese No sé Necesitaba irme Necesitaba un poco de descanso De todo Separarme de Gijón Como necesitaba ese Descanso Pues ahí sí que no socialice Con nadie Estuve yo sola Pensando en mis cosas Todo el rato Y ya está Bueno en el siguiente Estuve con mi hermana Entonces ahí sí hablé más Pero en el último que hice El año pasado Pues sí empecé a hablar Con más gente Del ¿Cómo se dice? Del hostal Eso Hablé con más gente Del hostal Y luego la primera noche Salí por ahí Conocí a alguna gente Ese viaje sí que Me abrió un poco más Yo recomiendo viajar sola Solo Porque te aprendes A conocer a ti mismo Y creo que eso Es una cosa Bastante importante Y que cuando Cuanto antes la hagas Mucho mejor Así que es verdad Que yo ahora mismo Por la etapa De mi vida En la que estoy Pues prefiero viajar Con otras personas Personas Pero No quiere decir Que no vuelva a hacer Lo de viajar sola Lo voy a seguir haciendo De hecho en Londres Estuve sola otra vez Cuando hice la escala Allí de 6 horas Yo muy a gustito Por ahí caminando Lo único malo Lo de la maleta Pero muy bien Yo recomiendo Que lo hagáis Iros por ahí Empezar a conocer O reflexionar Vivir Y eso es lo que Os quería contar hoy A ver si llega mi madre Y comemos Y luego me voy a ir a entrenar Bueno y eso es todo por hoy Espero que os haya gustado Mi vídeo Y mi charla Opinión Sobre viajar sola Sigo diciendo Que os lo recomiendo Es algo que todo el mundo Debería hacer Por lo menos una vez Espero que tengáis Una buena noche Día, tarde Lo que sea Y si os ha gustado el vídeo Le podéis dar a me gusta Porque así yo sé Si os ha gustado de verdad Podéis comentar Cualquier comentario Sugerencia Pregunta Y no olvidéis Suscribiros al canal Y activar la campanilla Para que Youtube Os avise cuando suba Un nuevo vídeo Y así sois los primeros Y no os lo perdéis Bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego Bye Soy la primavera Y os voy a traer mucha suerte Porque tengo muchas hojas Hola Chau 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 ¡Gracias!